No sé cómo empezar a escribir Concho Viramontes es un joven con muchos sueños, muchas ganas de cantar, muchas ganas de hacer música, compositor, cantante, también le hago a la interpretación, por ahí cantar rolitas de otros artistas. Y pues básicamente me considero una persona con muchos sueños y muchas metas por cumplir. Es hora de decir que te quiero como a nadie, que sin ti me sobra el aire, necesito tus besos, tu risa y tu amor. Siempre la música ha estado y está presente hasta el día de hoy en mi vida, desde que era muy pequeño hasta el día de hoy, la música es algo que ha estado constante. Tanto tiempo perdí, una mujer igualita a ti, tanto sufrí y lloré, no lograba entender. Pues mira, empezó hace ya varios añitos. Yo iba mucho a un café que tenía un cantante que se acompañaba con su guitarra y cantaba rolas y todo. Y yo disfrutaba, bueno, mi familia y yo disfrutamos muchísimo de ir a escuchar a este cuate. Y de repente yo tocaba la guitarra en aquel entonces y fue así de que, oye, mi hijo toca la guitarra, déjalo pasar a echar palomazo. Entonces pasé a echar el palomazo y fue como que ahí fue el momento en el que dije, ay, como que esto me gusta, ¿no? Siempre busco canciones con las que la gente pueda sentirse identificado. Sabes que si están pasando por un momento de enamoramiento increíble, escuché en una rolita mía que se llama Este hombre te encontró y sea así como que digan, ay, me acuerdo de mi novia, ¿no? Y que si conocen a una persona que les gusta pero no se atreven a decirle qué onda, que escuchen Ben, ¿no? O sea, siempre busco que las rolas que yo compongo o las rolas que yo canto incluso, si no son mías, compuestas por mí, siempre sean temas que la gente pueda hacer suyo. Hola, yo soy Poncho Viramontes y este es Saque el Plan. ¡Gracias!